Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? Genio, ¿cómo andas, papá? ¿Todo bien? Bien, Patón. ¿Todo tranquilo ahí? Sí, demasiado, demasiado. ¿Mucho vivo estuviste haciendo, Patón? Y la verdad que sí, viste, con esto de la cuarentena, se manejan mucho hoy en día las redes sociales, en los programas de televisión, casi todos están transmitiendo vía Zoom, Iterno, en vivo, a través de lo que es el modo teléfono, celular. También aproveché para hacer varios canjes, ¿no? Así que, bueno, rebuscándola como se puede a través de las redes sociales, que hoy en día creo que es una pieza fundamental en esta cuarentena. Claro. Bueno, Patón, déjame decirte antes de arrancar con todo que tanto para mí como para todo el equipo de Estos Sin Bar es un orgullo que el primer boxeador que pase por estas entrevistas sea vos. Así que nada, te lo agradezco. Bueno, no, agradecido soy yo a las páginas de Estos Sin Bar por haberme invitado y, bueno, y a todos los seguidores que están viendo el vivo, así que muchas gracias por el aguante. Dale, Patón. Bueno, arrancamos con un par de preguntitas. Ahí, ping-pong, Patón, ¿te parece? Un par de... Un par de preguntitas, así de ping-pong, tranquilas. Dale, dale. Bueno, Patón, ¿tu bebida alcohólica favorita? El Shager. Mirá, no la dudaste, ¿eh? Yo pensé que te bebía más por la birra, ¿viste? Fernet, Shager. No, 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 no soy de tomar, ya te digo, alcohol, de acuerzo hiciendo con agua, con jugo clay, no soy de la gaseosa tampoco, la cerveza por ahí. Yo te digo que cuando hace mucho calor y hay un par de cervecerías en el barrio que hoy en día están de moda, me voy a tomar una pinta, pero no es mi bebida favorita. Si yo me decís, por optar una bebida favorita alcohólica, el Shager me encanta, el Shager con speed me encanta. Patón, ¿comida favorita? Soy más de las patas que del asado. Me gusta mucho el asado, pero si vos me das a elegir de asado o pasta, prefiero la pasta. Rabiores, fideo, me gusta mucho la pasta. Vengo de la tarada. Patón, ¿estadio más bonito en el que bolseaste? Sin duda el Lunapar, sin duda el Lunapar. Tuve la suerte de pelear en el estadio mítico del Lunapar, donde han pasado grandes figuras, grandes campeones. ¿Contra quién? Contra un ecuatoriano, no recuerdo bien el nombre, pero sí era un ecuatoriano. Buen récord. Esa noche peleaba de fondo la tigreza Acuña. Gané, tuve la suerte de ganar en el quinto, sexto, íbamos a ocho creo, y en el quinto se lo gané. Bueno, medio que me mandé un blooper, porque cuando viste lo que es el estadio de Lunapar, es grande, gigante. Entonces salimos sorteados para el doping. Salimos sorteados para el doping, y bueno, yo termino la pelea, siempre la gente que me va a ver, el camionero, los clubes de barrio, mi familia, se amoltó. Cuando bajo al ring me saludan, en este caso, no, estaban todos ordenaditos, y trichó hacia ellos. Entonces yo me fui bajo al ring, me voy a saludar a la familia, a la gente, y me estaba buscando mi técnico con el doping, que no me podían pegar porque tenía que ir al... Así que bueno, vení para acá, bueno, y me costó, encima, me costó terriblemente, por nervios, porque nunca me había tocado hacer el doping, ¿no? ¿Qué sensación tenías en el momento de pelear en Lunapar con un estadio repleto? ¿Qué se siente? ¿O qué sentiste? Calculo que... De los boxeadores, cuando uno inicia esta carrera, es el sueño de un... Bueno, ahora está cerrado y demás, pero mientras estuvo abierto, creo que es el sueño de pelear en Argentina, en el estadio más grande que tuvo el boxeo argentino, y todos los que han pasado por ahí. Ya cuando se hizo el pesaje previo, ¿no? El día anterior del pesaje, entrar por la esquina y debuchar. Después, bueno, que en la puerta del camarín diga tu nombre y apellido, el rincón, y que ahí adentro tengas una camilla, el baldecito, bueno, como los mejores estadios de afuera de Europa. ¿Qué sé yo? Para mí fue lo más, fue una sensación muy linda, muchos recuerdos, muchas cosas, muchas anécdotas que me contaban mis técnicos, gente de antes, la gente que iba mucho a ver los festivales de boxeo los días miércoles, los sábados de Lula Park, imagínate vos, La Tica, Buena Vena, Prada, todos pasaron por ahí, ¿no? Los mejores boxeadores de la historia. Siempre. Patón, te pregunté el estadio más bonito, ahora te pregunto el estadio más complicado. Es más complicado. Es más complicado. Es más complicado. Y es periodo en muchos lugares humilde, no sé si era fumero, club de barrio, pero el más complicado, creo que por el traslado, fue cuando pelí en la cancha de Morón, porque los vetores estaban afuera, estaban buenos los vetores y todo, pero tenía que hacer un trayecto por lo que es el costadito de la cancha, y pegar una vuelta, y entrarte a lo que es. Estaba en el ring. Entonces, te recagás de frío, hasta que estás entrando calor, y hasta que llegas al ring, ¿no? Es una peli con el Tommy Aguirre, con el coroé, con el veterano Tommy Aguirre, y dos otras peli más, ese fue uno de los casos. Pero no complicado, sino incómodo, o sea, el cuadrilátero es el mismo en todos lugares, la gente que a mí me sigue, tengo mucha gente que me sigue, mi familia, gente de caminero, que siempre está presente. Bueno, después, lo lindo es el espectáculo que des vos como deportista arriba del cuadrilátero. Claro. Patón, recién nombraste a camioneros, ¿qué significa camioneros para vos? ¿Qué representa? Todo. Todo. Para mí camioneros, todo. Para mí camioneros, la palabra camioneros es orgullo para mí representar a camioneros, a Uy, a Pablo Moyano, como dirigentes, es lo más, porque lo demuestran en la lucha cotidiana, lo demuestran el día a día, demuestran cómo dignifican al trabajador, demuestran cómo pelean para el trabajador que ellos representan y no se arrodillan y se doblegan ante nadie. fíjate vos que el gobierno anterior, estando un poquito en la política, Pablo y Hugo Moyano fueron muy perseguidos, ¿no? Mediáticamente, políticamente, les querían inventar causas, hostigaban con que tenían que estar detenidos, tenidos, y así todo. No se doblegaron y tampoco pudieron lograrlo, porque allanaron sed, allanaron sindicatos, y nunca encontraron nada. Entonces, hay personas que por ahí ante esa opresión pueden sentir el miedo, ¿no? O arreglar si vos andás en agachada. Y en este caso, al contrario, más fuerte, más firme, más parado, más luchando, y fue el opositor número uno del gobierno anterior, que tanto desprotegió a las clases medias trabajadoras. Para mí, ir por la calle y me digan que iba el camionero, chica, aguante, bollona, aguante, bollona, es un honor, porque estoy representando a un líder sindical que la gente trabajadora lo respete y lo admira. Que mucho quisieran tener a un dirigente como el que tengo yo en su organización y lamentablemente no lo tienen, ¿no? Tienen a dirigentes que puede arreglar para él y su entorno y desprotegen a los trabajadores. Yo me siento orgulloso. Para mí, el camionero, yo invito que puede, de la hincha de Boca, de River, de George Fincher, de Camionero. Claro. Patón, ¿crees que sin la ayuda de camioneros hubiese llegado a la carrera que tenés? Voxísticamente hablando. No, no, no. Sinceramente no, la verdad que no, porque yo, gracias a que pertenezco a la organización y trabajaba en la recolección de residuos, a poquito me fueron dando los permisos. Empezamos un día antes de la pelea y un día después. después empezaron con la vitamina, todo a poquito, no, tampoco. A poquito. Siempre ayudaban, pero viendo también que vos ponías esmero y empeño Claro. Porque eso es lo que vale. Y después, bueno, llegué a obtener este servicio para entrenar, así que, nada, muy agradecido a ellos y llegué a donde llegué y creo que también mucho parte mío, pero mucho parte de ellos. Claro. Patón, acá, pero un día con los valores que hay en la Argentina, haya muchos sindicatos camineros que apoyen al deportista que tiene los valores que tiene la condición para llegar, pero que lamentablemente a veces por la situación económica no puede dedicarse de lleno al deporte. Yo. Claro, Patón, acá preguntan, estás todo, todo tatuado. ¿Cuántos tatuajes crees que tenés aproximadamente? Para ti, a un número. Perdí la cuenta, una vuelta me los conté y tenía más de 260, pero siempre fui agregando uno, un chiquito, busco lugares pequeñitos y voy tapando y voy, ya no tengo parte del cuerpo que me quede sin tatuar. Todo tiene sentido. A veces me dicen, loco, ahí también, ahí hay un dibujo, ahí hay un dibujito. Patón, todos los tatuajes medianamente tienen algún sentido o algunos son porque te gustaron cómo quedaban. Algunos tienen significado, la mayoría, y otros me gustaban el dibujo y me lo hice. Totalmente. Mucho tiene significado y mucho me lo hice porque me gustaba el dibujo y cómo quedaba. Creo que estar tatuado y llevar este, como yo llevo el cuerpo mío como si fuese un lienzo, que puedan dibujar los artistas, es una forma de la identificación de vida. Yo no puedo pasar ni con el barrijo, con el barrijo me lo sacaron de la dama de la calle y de los camiones, de los colectivos, patón, y voy tapado acá y hace, me tengo que disfrazarme y yo dije, para pasar el zapas y yo, tengo que disfrazarme de dinosaurio Barbie, me tenés, por ejemplo, mamá, porque es de dinosaurio. ¿Cómo pasa? Claro. Patón, ¿hay algún técnico que te hubiese gustado que te dirija en tu carrera pugilística? El viejo sacaría, el viejo sacaría, el papá, el papá sacaría, lo conocí, tuve la suerte de verlo, yo era amateur y lo conocí, bueno, personalmente, en el Amaro Voxing Club, me hacía un par de chistes, loco, ese tiempo, ese tiempo lo entrenaba a Eduardito, el pibito este que anduvo bien, fue a pelear, que peleó con Zeni Tapia afuera. ¿Cuál? Álvaro, Eduardito Álvaro, Eduardito Álvaro, Eduardito Álvaro, que el papá era siempre loco cuando peleaba, tomaba loco, y bueno, el papá pertenece al sindicato, el papá de Barrendero, cuando estaba barriendo, cuando pasó lo de la AMIA, la bomba de la AMIA, a él lo agarró, a él lo agarró, la bomba, y tiene parte del cuerpo, bueno, ahí está con un bastón, pobre, no el nombre, pero bueno, y la verdad que Zacarías Padre tenía, eran el antiguo técnico de boxeo, como si, por ahí no sé, el vilano del fútbol. claro, Patón, ¿cuál es el futuro? nunca tuve descontento con mi técnico y único que tuve que hoy ya no lo tenemos y está en el cielo Cartrota, la verdad que un viejo loco de mar, como yo le digo, y el profe mío, Pablo Rodríguez, que la verdad que, como te contaba ahora otra vuelta, siempre se va innovando y nunca se queda con algo, él siempre quiere aprender más, siempre quiere informar, siempre quiere estudiar, investigar, eso creo que está muy bueno, preparado físico, como técnico, está muy, muy bueno. Vos estás muy cómodo con tu cuerpo técnico, pero recalcás que sacarías, padre, era un gran entrenador, sabía demasiado, eso es lo que... Sí, era un gran formador, porque a veces, yo calculo que, a mí por ejemplo, si me preguntaba, ¿te gustaría ser técnico? No me considero que tengo la, 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 el don de enseñar, sí, por ahí de, de, de arengar, de ir al gimnasio, de tener las bolsas, de dar ánimo, de dar consejos, pero no, vos tenés que tener un don para, para enseñar y formar a un, yo creo que, que el viejo de esa galería tenía ese don. Mirá, Patón, ¿cuál, cuál fue la mano que no te la olvidás más, digamos, que te metieron una mano y dijiste, no, loco, por Dios, qué dolor. Creo que, la de, la de, bueno, qué dolor no, porque no sentí nada, me dependí, en el campo, cuando tú dices lo mismo, o sea, te doy una piña, ni la viste, te da cuenta, cuando te despertaron, creo que la de, la de nacimiento, la de nacimiento, fue un, fue un bombazo, no de izquierda, creo que me engancha, la pera, y bueno, y después, por doler, la última pelea, por ejemplo, la última pelea, sí me produjo un dolor, cuando yo pego en Brasil, cuando yo pego en Brasil, con Simeone, eh, Morales, ¿no? Voy a, no, sí, el brasilero, que voy a cambio de cruce, Sí, sí, Simón de Almeida, exactamente, con el antebrazo, en la nuca, es un golpe íncito, entonces, bueno, ya generalmente, todos hacen MMA, vale todo, pelean en jaula, y, y bueno, vos fíjate, los golpes, cuando ves el UFC, que más, son ampulosos y abiertos, ¿no es cierto? Yo voy a cambio de golpe, con el loco, estamos ahí cruzando, me troma, y me termina, y sentí, sentí acá como en la cabeza, y aparte me fui para adelante, no, estaba en el piso, y no entendía por qué, entonces, y después, bueno, después, sí, este, que el profe no me hizo dormir, me estuvo un par de horas hablando, y charlando ahí, no lo tengo, llegamos, sí, me produjo con mucho, mucho dolor, el golpe ese, ¿no? Acá lo que fue, pero bueno, fue un golpe íncito. Patón, ¿te dolió? las críticas después de esa pelea, diciendo, nada, el Patón Basile, 10 segundos, Brón Brasil, porque se me va saliendo, que fue una mano ilícita, porque fue una nuca. Y siempre, viste, también en las críticas, yo uso las redes sociales, y siempre trato de, el colchón ceja, de qué lindo loco el Patón, dice, saludos, para toda la gente, para los señores que están escribiendo. Como vos, como lo que haces vos, vos lo haces con toda tu pasión, vos ponés todo tu empeño, todo tu amor, y por ahí hay críticas, que son constructivas, que están buenas, escucharlas, leerlas, y responderle. Yo tengo un video de su ser, y siempre digo lo mismo, es que a mí me, me hace una crítica constructiva, o me da una reflexión, un pensamiento, siempre que sea educado, la voy a aceptar, y, y le voy a responder con educación. Ahora, ya cuando son de mala leche, sale el pie de barro, ¿me entiendes? sale el barro, porque te pueden decir, che, Patón, qué piñazo te comiste, loco, la verdad que, uuuh, bueno, qué haces, loco, ojalá, sí, la verdad que sí, me comí un piñazo, loco, no nos gusta perder, bueno, o qué sé yo, che, loco, este, te veo que te falta bajar un juan, sí, la verdad que sí, ahora ya, andá, este, gordo de mierda, peleaste con este, que siempre está en el mar de leche, que como yo, como yo digo, ¿no? Para, porque encima voy a esa persona, ¿no? Entro y me sigue, digo, ¿para qué carajo me seguís, si vos no compartís lo que yo hago, o no opinás lo que yo hago, con el solo hecho de, de provocar o de pelear, ¿no? Porque, si no me gusta alguien, o, o una persona X, directamente no la sigo, no entro a ver qué hace, qué deja de hacer, y encima contestarle, agraviándolo, ¿para qué? Claro, para qué empezar. Hoy en día, también está, está esta grieta tan grande que hay acá, ¿no es cierto? Claro. En, en Argentina, porque nos estamos agraviando continuamente, el gordo, el flaco, el alto, el rubio, el morocho, el tatuado, el cheto, el pobre, el humilde, yo creo que tenemos que ser menos perjuiciosos, menos, menos de jugar al otro, al menos agresivamente, por eso, vos te puedo dar, este, un consejo, che, me gustaría, que la fuerza va por ahí, levantes un poquito más la cabeza, o mirá, para, ¿verdad? Claro, sí, sí, de verdad, ahora ya cuando te entras, me dicen, burro, horrible, muerto, si vos durás, ya, ya son comentarios con mala leche, y eso, sí, molesta, molesta, molesta porque aparte, vos hiciste un trabajo previo, hola tío, ahí me saluda, carro 559, mi, mi sobrina, eh, uno hace, muchos sacrificios, para subirse, por el otro, como vos por ahí, para llegar a tu trabajo, y hacer esta nota, estudiar, cuando yo entreno, me cuido con la comida, voy de lunes a sábado, al gimnasio, no tomo bebida, y después por ahí, que duro 10 segundos, ¿verdad? Bueno, sí, está bien, pero no fui con esa intención, ¿qué vas a hacer? No comí el piñazo, no lo aguanté, fue más fuerte que yo, no por eso tenés que recibir, y escuchar las críticas, que son agresivamente, eso me arrombó un poco las pelotas, pero igualmente, de todos modos, les contesto, como querían, ya lo sabemos, a todos, junto con esto que estás contando, se armó una polémica, con Pablito Migliore, ¿qué me podés decir? Contame un poco, contame un poco, y el loco, yo fui a Pablito Migliore como boxeador, porque Pablito Migliore, para los que no saben, dejó su carrera, como arquero profesional, y está boxeando ahora, quiere ser boxeador profesional. Mirá, yo te digo la verdad, yo con el loco, me he hablado, yo he cruzado, en una vuelta, fui a hacer, no sé si fui a, a una provincia, yo fui de invitado, y el loco estaba ahí, podía hacer presencia, la verdad, yo loco a lo mejor, hemos hablado, hasta tengo el teléfono, y todo, claro, pero, hemos hablado, de hacer inclusive, una exhibición juntos, y empezar por ahí, a focoñar, para a futura, hacer una pelea, eso es verdad, entonces era verdad, eso es verdad, sí, sí, hemos hablado, mutuamente, de por ahí, hacer una exhibición, para a futura, hacer una pelea, de verdad, y de hecho, de hacer guantes, bueno, te voy a repetir, el otro día, cuando pone, que hablaste de mí, o no te cuela de mí, yo necesito, amigo, para que la gente, le conozca, entonces, ya cuando empezás, con esa, chicana, ya te tengo que contestar, ponete los guantes de arquero, y quedate abajo, de los tres palos, porque arriba, arriba, es horrible, hermano, la pelea que perdiste, con chiquitos, ahora, que te clavó de cabeza, loco, no, nada, o sea, aparte, la guardia que tiene, los desplazamientos, que tiene arriba, o sea, los respeto como deportista, los respeto como arquero de fútbol, pero no como boxeador, como boxeador, ¿no le ves virtudes, viendo el boxeo, hablando de boxeo, ¿no le ves virtudes? Es que la virtud, no es solamente la guapesa en el boxeo, el loco es un loco guapo, es un loco guapo para adelante, la verdad, y tiene, o debe tener, no sé, las pelotas son de grande, yo no loco, pero en el boxeo, a veces, no alcanza con eso, porque no hay la ley de más fuerte, en el que más se la aguanta, a veces, en el boxeo, y ahí, hoy yo justamente le contaba a mi hijo, porque está jugando al boxeo, con las play, y demás, prevalece mucho más la inteligencia, que la fuerza, y de hecho, a papá, fíjate vos, le di el ejemplo mío, a papá la última pelea, la pierde, por no ser inteligente, por yo irme a pelear, con un boxeo, que tenía toda la pelea, ganada por nocao, al cruce, yo tenía que haber salido peleado afuera, yo tengo brazos largos, yo tenía que haber caminado, como me voy a ir al cruce, fui un tipo torpe, que me entró la locura de estar en Brasil, la rivalidad, la gente en contra, la barriada, y me había cambiado de golpe, y no fui inteligente, perdí la pelea, si yo hubiese sido inteligente, ese tipo no me puede ganar a mí, entonces, el boxeo, no es que, porque vos te la aguantás, porque vas para adelante, porque en el barrio te peleás con todo, eso se tiene que ir de la cabeza de todos los que quieren empezar el boxeo, el boxeo es un arte, es una disciplina, y es también inteligente, tiene que ser inteligente y guardar estrategias ahí arriba, yo, ya te digo, mi respeto sea él como arquitecto y deportista, como boxeador, lamentablemente, le tengo que faltar el respeto. ¿No harías una pelea entonces con el loco Migliorre, si se da en un futuro? Mañana, 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 igual que estuviera hablando, la verdad, loco, la mole mole, y ahora va a reaparecer, y va a reaparecer con el Bufo de Ortiz, que viene del UFC, el MMA, y ya firmaron contrato y todo, y también estoy hablando con la mole, porque la mole, el culiao, se los habló de para el cumpleaños y todo, pero loco, pidió seis meses para pelear con el Bufo de Ortiz, a mí me da un buen contrato, para pelear con el Bufo de Ortiz, y le digo que el fin de semana que viene peleamos, así, sin entrenar, con la cuarentena, con lo que estoy comido, no lo quiero tampoco, a desmerecer y tiene muy abajo, pero creo que no tiene nada que ver los golpes, y las palancas, y los que se usan en el arte, y ser combatadas, militares, creo que no tiene chance, de hecho, con grandes boxeadores, han pasado, que es de Omar Gregor, bueno, saludos de Chino Maidana, con la Cero Cali, que quedó tirada esa pelea, ahora también la mole, con este Bufo de Ortiz, pero, pero firmaron la pelea, y pelearon dos meses, seis meses, si querían entrenar, pues te digo, y a mí este loco, ¿qué te pensás, que se me hicieron a mí, para pelear con, con este, milio, nada amigo, peleamos dentro de 15 días, ¿cuál es el problema? La posibilidad, no te hace falta mucha preparación, para pelear con este tipo, de rivales, de boxeadores, si por ahí, con los demás, arriba, si está un tipo de, de lamiento distinto, una planificación, pero, con estos boxeadores, no. Está bien, o sea, que te tenés fe, y si, y si te dicen Bufo de Ortiz, o Migliore, una posible pelea, después de la cuarentena. Los dos juntos, la misma noche. Los dos juntos, la misma noche. Hacemos, si va a 6, hacemos 3 y 3, si va a 8, 4 y 4, si va a 10, 5 y 6, dejad pinchar a pelón. Con los dos juntos, la misma noche, si me hicimos a pelear, el Bufo de Ortiz, o Migliore, el patón Basile responde, los dos juntos, en la misma noche. Bueno, está bien, el patón pidió una pelea con los dos. Patón, ¿cuál considerás que fue tu clásico, el boxeador, digamos, que más pica tuviste en toda tu carrera? Que bueno, con César Acevedo, con César Acevedo, tuvimos 4, con César Acevedo, tuvimos 4 peleas, de las 4 peleas, las cuales ganamos 2 y 2, y en una hubo, no sé, como 5 en total, ¿no? 5, 6, 6 caídas, caídos, 3 y 2, y una de esas peleas, salió Firpo, estuvo esternada, dentro de la mejor pelea del año, y salió la ganadora, salió, sacamos el Firpo, ganador de la mejor pelea del año, que fue igualado, creo 2008, no sé, por ahí, bueno, con César Acevedo había picas, ya peleamos 4 veces, y el otro iba para adelante, era ápero también, bueno, a él tenía salario, eran peleas picantes, a él no tenía salario a hijos. Mirá, eh, Patón, ¿quién considerás que es el mejor en tu categoría hoy, de Argentina? Después, si querés, me decís uno en el mundo, me decís uno en el mundo. Calculo que, el pibe este que vino de la selección, que está peleando ahí, en el límite, pero que, que va, 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 va a pelear pesado, ese pibe tiene, tiene muchas condiciones, viene del boxeo olímpico, y, y periodo también, viste, eh, que cuando, era profesional, podías entrar, o estás peleando, viste, que se mezclan los, ese pibe tiene muchas condiciones, el pibe tiene buen físico, usa bien los golpes, de afuera, ese pibe, me parece que hoy por hoy, se mejora la categoría de los pesados. Mirá, tengo ahora, 53 años, está entrenando nuevamente, para volver, y, con el bombardero, o Barcelona, va a pelear. A, a veces, ver los entrenamientos, de los, sí, no, sí, se está corriendo, yo no sé, para mí, este, iba a pelear, este, se estaba hablando en serio, de que iban a pelear con, con Holly, y fin, la, la, la mancha, por eso que estaba entrenando, yo no creo que se esté entrenando, Mike Tyson va a pelear de esa manera, con, con la manera más enorme. Bueno, no sé, yo, el Nicolás Bambán, viste, el hijo, hace poco pasó, y, por la entrevista, y dijo también, que probablemente está peleando. pero, pero son todos vendehumos, amigos, son todos, Caruso Lombar, pero bueno, sí, para ahí se va, para mí, para mí, Mike Tyson no es que está entrenando de esa forma, puede ser que se dé la pelea, sí, o antes de hacer otra pelea con él, pero, para mí está entrenando contra, para pelear con Holly, y esa revancha. Patón, yo te digo, ¿con quién te gustaría, tener tu última pelea? Con la Mole Molly. No hay que seguir retirando, con la Mole Molly. Sí. Y la Mole Molly, ¿por qué? Porque él, digamos, tiene la misma, tiene difusión como vos, es un boxeador conocido. Y porque, sí, porque siempre se habló, muchas veces, mucho tiempo, estuve ganando esa pelea, esa pelea, la Mole Molly, por el Tomasile. Yo ya te conté la otra vuelta, en otra entrevista, yo fui allá a Villa Rosario, a Córdoba, cuando él iba a pelear con Crisco, yo fui a la burla con él, de Sparring, salíamos a correr juntos, hacíamos guantes, loco, estorpe, estosco, es bruto, ¿viste? Es un tipo, viste, grandote. Y siempre se habló, y nunca pudimos llegar a un acuerdo, bueno, problema monetario, problema de sponsor, de promotor. La última que tuvo más firme, fue la que tuvimos, la que firmamos con Alberto Gómez, que a mí me firmamos contarlo todo, y después, este, nada, este, se murió, me volvió todo así. ¿Para algo? ¿Para algo? ¿Para algo? ¿Para algo? Acá, acá dicen contra el carnicero Díaz. No, con ese pide, ya de donde puedo pelear, con ese pide, ya no tiene cerebro, ya como se comporta, no tiene cerebro, olvidate. El carnicero Díaz, cuando vos vas a, a un festival, una vuelta, me pasó una muy mala experiencia, loco, una muy mala experiencia con él, que la cuento porque, ¿qué te pasó? me indigna, como, hicieron una, estamos hablando con él, loco también, porque, casi me amaba, cuando me preguntan con él, me dicen, yo me llevo bien con todo, con todo, no tengo problema con ninguno, no critico a ninguno, bueno, chicanero, seguramente con él, con el millón, con el busco, pero, hablo también con él, pero con, con el carnicero, me vuelto a hacer un festival, ahí en Matadero, viste, y voy yo con mi señor, y con mi hijito, porque peleaba un pido, Mateo, y me presentaba, arriba, y saludo, y el loco, como siempre, quiso pelear conmigo, y nunca ha sido esa pelea, también, o son de los voceadores, que pretenden pelear conmigo, y que, como saben que yo, represento un sindicato fuerte, pretenden que la pelea, la ponga la plata, el sindicato de camineros, o sea, todos estos voceadores, que me critican, y quieren pelear conmigo, yo no escucho una oferta de ellos, ellos quieren pelear con el Patón Basile, pero que a su vez, la gente del Patón Basile, les pague la bolsa, ellos tienen una buena bolsa, entonces el del loco, estaba ahí, y empezó a riar, empezó a quitarla, yo subía arriba del ring, viste, y también, viste, el loco, y, viste, y ya pasó un mal momento, viste, entonces terminé, terminé con mi señor, y miré en el lugar, porque es un cachivache, como persona, no se puede llamar deportito, un tipo que arruina un festival, de boxeo, donde fui yo con la mejor onda, allá, eh, parece que tenés que ser muy guapo, y acá, viste, como haciendo que ese lugar, porque era en la cancha de Chicago, el chabón no quiere nadie, amigo, el chabón, te das cuenta, cuando vos sos buena persona, cuando tenés problemas, con tu propia gente, chabón, yo hablo con gente de Chicago, hay mucha gente ahí, en la cancha, que no, buen nivel, loco, porque es un berretinero de mierda, loco, entonces, cuando vos acá no te quieras, yo no te quiero, acá se da, que es porque sos mal gente vos, mala leche vos, loco, el lindo, yo no tengo cabretilla en ningún lado, amigo, yo soy así como soy, me aceptan, me aceptan, me respetan, te respeto, ¿entendés? Tengo mi imagen marcada, pero además, voy al lugar humilde, a barrios sociales, me gusta estar en esos lugares, y este loco, tiene su berretinero, viste, de pegarle a los que, a los que vive, va a los boliches, y chupetea, y le pega todo, en la cancha también, entonces, qué eso, guapo, amigo, o sea, no sé, podría ser una pelea con él, en un carabozco, lo ha encerrado, a ver quién se lo aguanta más, con él, para decir, para quererme de y poronga, está muy picante el patón hoy, patón, vamos con la última, arrancamos con los juegos, quiero que me cuentes un poquito, de toda la sensación, que fue, actor en el marginal, tanto temporada 1, 2, 3, temporada 2 y 3, imagínate vos, que no siendo actor, entrar ahí, Gustavo Gostero 12, tiene razón, el patón dice, mirá, pico y pala, gracias, Cristian Guardón, no siendo actor, está en un sede de filmaciones, con semejantes actores, semejantes actores, como, Portalupe, Claudio Ricci, Panero, Aguada, Errol y Serrano, Ana María Piña, imagínate vos, que me quedaba de cara, y aparte, lo que es estar ahí, en ese de filmaciones, donde fue la cárcel, verdadera, de Casero, donde hubo presos de verdad, donde hubo, donde pasaron cosas de verdad, el ambiente, no vamos a mirar, investigar, había una energía bastante fuerte, y la verdad que, a mí me dio una sensación muy linda, muy linda, muy linda, y agradecido a, a Seba Ortega, la productora, de haberme dado la posibilidad, de poder estar, y ser parte del marginal. Totalmente, Patón, ¿crees que, las series se asemejan, más a la realidad, de lo que es realmente, una cárcel, hoy en día en Argentina, o no, no sé, vos no estuviste nunca preso, pero por ahí sabés, si realmente se asemeja, yo no tengo ni idea. La otra, mira, justamente cuando empezó, cuando empezó esto de, cuando empezó esto de, Fede Caidí, grande patón, gracias Fede, cuando empezó esto de, de, que soldados a los presos, por la pandemia, empezaron a haber motines, en la casa, en todo, vos sabés que me, me escribo yo con, con Seba, ¿no? Y le digo, porque la verdad, porque, porque es la verdad, te lo juro, los motines que vos veías, me tendré ahí, el devoto, la faca, los ponchos, el fuego, era, ese es lo que se imaginábamos nosotros, loco, se me hacía que estaba yo, ahí, este, cuando, cuando, cuando la realidad, no, perdón, cuando la ficción, se asemeja, al lado de la realidad, es, es tal cual, es verdad, loco, es así, o sea, mira vos, te acuerdas, porque también, ahí hicimos motines, había fuego, estábamos con las cosas, no, sí, sí, tal cual, era igual, entonces, bueno, ahí loco me decía, es triste, es triste, viste, Patón me decía, cuando la ficción, se asemeja al lado más oscuro, la realidad, y es así. qué bueno lo que estás contando, Patón, porque, viste, yo realmente, nunca, nunca estuve preso, no tengo contacto con ningún preso, entonces, realmente, no sé qué tanto es de ficción, viste, y qué tanto es de realidad, y con esto es como que, te das un poco de una idea, obviamente es una serie y es ficción, pero, tiene varias cosas que se asemejan. pero, hay cosas que, por ejemplo, están, este, agrandadas, claro, claro, descargadas, pero, hay cosas que, es muy parecido a la realidad, yo he ido a muchos penales, a hacer exhibiciones, tengo amigos, que hablo, y es muy parecido, muy parecido, es un mundo, aparte a lo que vivimos nosotros, el mundo carcelario distinto al que estamos nosotros acá, tiene otros códigos, otra forma de vida, otra convivencia, otras comunicaciones, totalmente distinto. Bueno, Patón, ¿te parece si arrancamos con los juegos? Dale nomás. Te voy a decir, ¿cómo son? El primero es el segundómetro, es por tiempo, son 10, 10, o sea, son 10 sinónimos, yo te voy a decir cosas, digamos, sinónimos de una palabra en sí, que vos vas a tener que decirme cuál es la palabra, por ejemplo, la palabra es vela, y yo te digo, bueno, se enciende la llama, puede salir fuego, y vos me decís, bueno, vela, y pasamos, es por tiempo, entonces, si no sabés, me decís, paso y vamos a la otra, porque los segundos van pasando, ¿viste? y te querés dar cuenta, y ya 5 minutos más o menos, así que nada, cuando me digan los chicos de estos sin bar, que me están tomando el cronómetro, arrancamos con el segundómetro ya, y el otro juego, que te lo aviso ya, para que lo tengas en mente, es el mini parcial, sacamos una hojita virtual, como con una lapicera, y tenés 5 temáticas, en el mini parcial, viajero, en el aire, actualidad, karaoke, y Gonzalo Gía, vos, hay una particularidad, en el mini parcial, todas estas 5 preguntas, valen 1,5, a excepto una, que de esas 5, que vos me vas a decir, yo quiero que valga 4, puede ser Gonzalo Gía, karaoke, actualidad, en el aire, o viajero, una de esas, vos me vas a decir, cuál querés que valga 4, después, y yo tengo que adivinar la pregunta, tengo que acertar, claro, vos tenés que acertar la pregunta, y tenés 3 opciones, así que dentro de todo, no tenés ni idea, tirás una, bueno, a ver acá, quién me saca, quién me toma el tiempo, y ya estamos, patón, a ver, la gente está mandando, muchos mensajes, la verdad que, mucho apoyo, agradecido a todos los que están, a través de, de hacerlo haciendo la vuelta, a todos los seguidores, la verdad que muchas gracias, porque también, es el público que, que nos vemos, pero que está presente, y te anima también, a hacer estos programas, diariamente. Claro, sos un agradecido a la gente, patón, un agradecido a la gente, siempre, siempre, y cuando voy, bueno, y Jorge Oso Laster, mandar el saludo a Tito Torres, un compañero que tuve ahí, corríamos juntos, a estar en el camión, cuando voy a los lugares, de mucha gente, me gusta estar con, con la, con el popular, con la gente, de barrio, con la gente, por decir, te voy a un bar de plata, y me gusta estar en las brisas, y a la peatonal, y no irme a una playa privada, eso ya habla bastante, de cómo sos vos, patón. Vamos con el segundómetro, que ya me dijeron el tiempo, que está tomado, segundómetro en 3, 2, 1, vamos, operación básica, en la que 2 y 2, da 4. Suma. Sí, órgano más grande del cuerpo humano, como una capa protectora, nos envuelve de la cabeza, hasta los pies, existen cremas para cuidarla, y los tatuajes la embellecen. Bien. Sí, ave doméstica de color verde, blanco y amarillo, que suelen repetir lo que decimos, el que la boquea y no hace nada, es alto. Loro. Sí, cualquier actividad que demanda tiempo, y por la que a cambio se recibe dinero, es un. Repetime. Cualquier actividad que demanda tiempo, y por la que a cambio se recibe dinero, es un. Negocio. Aplicación que ya quedó en desuso, pero que servía para mandar fotos instantáneas, y que se borren inmediatamente. Su logo era un fantasmita. Si éramos amigos, podíamos tener fuegos. La gente podría llevar también. Vamos con otra, vamos con otra. La profesión de Nicole Neumann, Iván de Pineda, Hernán Drago, y Pampita. Actor. Periodo de 10 años, la de los 70, la de los 80, la de los 90, fueron todas. Veterana. Nombre que tienen en común Montaner, Arjona, Centurión, y Ford. Alejandro. Cuando mi computadora, mi tablet, o mi celular, se están quedando sin batería, les conecto a él. Cable. Cargador. Sí, ahí va. Disciplina olímpica, en la que se mezclan fuerza y destreza, al elevarse en altura, apoyándose en un palo gigantesco. ¿Bicicleta? No, ¿qué me deciste? Disciplina olímpica, en la que se mezclan fuerza y destreza, al elevarse en altura, apoyándose en un palo gigantesco. Ah, se toco barrocha. Sí, genial. Bueno, terminamos las 10, te voy a decir las que te equivocaste, Patón. Ahora te van a poner el tiempo. Sí, porque yo te estoy escuchando, vos estoy ahí, me están soplando, ja, ja, se ríen, modelo, modelo, me decían, modelo, era decir la otra, bueno, estoy con vos y estoy ahí. Mirá, Patón, te voy a decir en cuál te equivocaste. Sí, modelo, ya está, modelo, me equivoqué. Pará, cualquier actividad que demanda tiempo y por la que a cambio se recibe un, vos dijiste negocio, un trabajo. Ah, claro, te da razón. Trabajo. Pero vos dijiste un, no, me hubiese dicho un sueldo. No, no, bastante, bastante fácil. Y la cinco era, aplicación que ya quedó en desuso, pero que servía para mandar fotos instantáneas y que se borren inmediatamente. Su logo era un fantasmita, si éramos amigos podíamos tener juegos. Snapchat. ¿La tenías esa aplicación? Snapchat, ahí está, esa aplicación, sí, sí. Estuvo bastante bien, dentro de todo tuve bastante bien. 2-0-6, no está tan mal. Y la otra era, la profesión de Nicole Neumann, Iván de Pineda, Hernán Drago, Papina, modelo. A todos, sí. Modelos. Ah, y no, hay una que me mató, hay una que me mató, que pusiste veterana. Periodo de 10 años, la de los 70, la de los 80, la de los 90, fueron todas, vos me dijiste veterana, diga. Todas, vos me dijiste veterana. ¿Dónde la viste? ¿Qué edad? ¿Dónde viste veterana? ¿Qué edad? Y la otra, y esta, esta la dijiste bien, pero, nombre que tienen común Montaner, Arjona, Centurión, y Ford, Alejandro, Alejandro. Ricardo Ford, ya con esa, con Ford, Alejandro. Bueno, Patón, 2-0-6, 3 incorrectas, 2 incorrectas, no estuvo tan mal, no fuiste de los mejores, claramente, de los entrevistados, pero tampoco tan mal. ¿Vamos con el mini parcial? Dale. Bueno, te la vuelvo a repetir las temáticas. Viajero, en el aire, actualidad, karaoke, Gonzalo Gía. ¿Cuál querés que valga 4 puntos? Sin saber cuáles son. Gonzalo Gía. Genial, me gusta. Vamos con la primera, mini parcial. 1, viajero, ¿a qué línea de trenes metropolitanos pertenece la estación Aristóbulo del Valle? Mitre, tren de la costa o Belgrano Norte? Mitre, tren de la costa, Belgrano Norte. Correcta. Correcta. No tiraste a pegar, ¿no? ¿La sabías? No, no, sí, viajando, ando bastante, igual no me conozco a las estaciones, pero ando en tren, en su, en correctivo. Claro. Bueno, vamos 1,5 por ahora. Dos, en el aire, ¿cuál es la primer capa de la atmósfera? Mesófera, termófera, tropófera. Mesófera. Incorrecta. Tropófera. Yo no la sabía, ¿eh? Bueno, ahí, no, yo la tiré, ahí la tiré, ahí la tiré. Claro. Bueno, vamos 1,5, Patón, no vamos mal. Actualidad, tres. La comedia protagonizada y producida por Sebastián Weinreich, casi feliz, fue tendencia en Netflix Argentina y muy bien recibida por lo crítica. ¿Quién interpreta el personaje del hermano de Sebastián en la serie? Peto Menajem, Gabriel Jules, Sebastián Preta. Me mataste porque no la vi nunca, no la veo. Claro, no, sí, te soy sincero, me diré alguna, porque no sé, voy a ver mucho, me puse algo que me atrape, pero te conté, viste, algo que a mí me guste, pero ahora estoy volviendo a ver nuevamente Puntero, que ya la ha ido en la tercera, así que mirá vos. Claro. Bueno, repetíme que me diré alguna. Te digo una tosión, Peto Menajem, Gabriel Jules, Sebastián Preta. Sebastián Preta. Incorrecta. Peto Menajem, es Menajem, pero para que, bueno, el apellido es con la H, pero yo te lo dejé con J, porque por si lo conocía, viste, para que lo entiendan. Era muy complicado, yo no la vi tampoco la serie, no tuve la posibilidad. Vamos, 1,5 patón, tranqui, que si Gonzalo Gía lo metés, te vas para arriba, porque vale 4. Vamos con Karaoke, este es el momento donde suelo pasar vergüenza un estribillo, te lo tengo que cantar, y vos me vas a decir de cómo se llama el tema. Mirá, la canción, yo ya te la digo quién es, es de Juan Carlos Baglietto, eso ya lo sabés. Vos me tenés que decir cuál es el nombre de este estribillo de la canción que te voy a cantar. arrancó. Arrancó. dos, tres, va y bien, tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien, la Fender le chorreaba de odio. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes. No, me mataste. El Témpano, pensamiento profundo, un loco en la calecita. Un loco en la calecita. Correcto, correcto. ¿Ya está? Dejame mandar un saludo a Marcelo El Toro Dominguez que está prendido ahí al vivo. El campeón, el campeón. Un fuerte abrazo al campeón Marcelo Dominguez que es un compañerazo cuando necesito para aguantar el loco viene y siempre tengo un predispuesto para ayudarme. Le mandamos un abrazo al Toro. Mira, la cara no se lo conmigo. Ayudate tarde, Marcelo, querido. Yo lo dije porque la pegué. Porque cuando empezaste a cantar me gustó como cantabas, cantás bien y dije, este es un loco, está cantando este es un loco. O sea, la letra de un loco. Bueno, dicen que esa letra estaba dirigida, digamos, a una etapa donde Bagleto estaba como medio metido en la droga. Dicen que un loco a la calecita habla más que nada sobre su etapa, sobre esa etapa de su vida. Así que... Se fumaría unos chulos, se fumaría unos pasos y andaría ando bueno. Sigue a la calecita. Mirá, el Toro Dominguez dice, le iba a ver mucho cuando era chico. Mirá que bueno. No, yo no, la verdad que no, yo no, la verdad que... Daba bueno también la calecita, Marce querido. Medio, bueno. Bueno, Patón, vamos tres puntos, porque metimos el primero y este, tres puntos. Si metemos Gonzalo Giga, te vas a siete. Si erramos Gonzalo Giga, con treno quedamos, ¿eh? Ahí abajo, al descenso, Patón, ¿eh? Al descenso. Vamos con la cinco Gonzalo Giga. Me tenés que decir, sin pifiar, cuántas victorias y derrotas tenés en el circuito profesional pugilístico. ¿Cuántas por knockout, si podés? Victoria tengo setenta y seis y derrota tengo doce. ¿Cuánto? Doce. Ojo, Patón, que escuché, escuché otra cosa antes. ¿Cuántas derrotas y cuántas victorias? ¿Cuántas derrotas? De vuelta. Victoria setenta y seis y derrota doce o trece. Correcto. Correcto. ¿Sabés por qué me hiciste jugar? Porque en Wikipedia aparece una cierta cantidad y en BoxRec aparece otra. Sí, sí. Pero la verdadera... Sinceramente, por knockout, creo que ando en la mitad de setenta y seis, ando en treinta y... treinta y... Cuatro, me parece, treinta y dos. Ahí. Faltaron dos, treinta y seis. Treinta y seis por knockout. Sí, 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 sí. El récord mío, más o menos, lo tengo, o sea, eh... setenta y seis y dos, setenta y seis y trece y la mitad de setenta y seis son las que tengo casi por knockout, así que... Sí, sí, ahí ando. Correcta, Patón. Sí, está bien. La tenés muy en mente las peleas que ganaste, Patón. Sí, sí. Es una carrera, gran carrera. No, no, aparte... Aparte, aparte entro mucho a Borrec, me gusta entrar mucho a Borrec y mirar este... los récords, los nombres de los boxeadores de ahora, los que ya no pelean más y el mío también, dentro y mirar los que cada tanto costumbre, ¿no? Pero bueno, cada tanto cuando me interesa algún boxeador y bueno, veo la nacionalidad. Y antes Borrec estaba mejor todavía porque decía el peso que tenías actualmente y decía en el round que había ganado la pelea y se había sido por nocao en el round y el tiempo estaba... Creo que antes era más completo. Gustavo Garrote, mi manager amigo, así que un abrazo ahí a mi representante y a mi manager actual Gustavo Garrote. La verdad que... Que se ponga a gestionar a ver si podemos terminar la carrera peleando con la Mone Moli. Mirá, ya la apurás de una acá en vivo. El Patón tiene la última pelea con la Mone Moli. Vamos Gustavo, Gustavo Garrote. Gustavo Garrote me dice querés pelear conmigo y sí, ofrecemos, amigos, yo peleo con cualquiera no tengo problema pero vuelvo a repetir, los que quieren pelear conmigo yo escucho la bolsa que me ofrecen porque si no está bien, si es por mí quisiera pelear con Joshua y sabía que le pido. O sea, claro, olvidate, si fuese por mí yo quiero pelear con Joshua me tendré un poco mejor y yo pido la plata encima. Entonces, el postero ahí te respondo de que sí, de que peleo con vos pero ofrecemos vos y yo voy a ir interesado. Ya hablé con Amore. Ah, ¿qué dijo Gustavo? Gustavo Garrote. ¿Y qué dijo mantenernos saltando, Gustavo? No me deje con nitría. Da la primicia, da la primicia, Gustavo. Da la primicia, claro, en esto sin bar queremos la primicia. Mirá, yo la bolsa la bolsa, la dono para un comedor. También, la bolsa tuya y la mía, ¿quién me la paga? Ahí está, la bolsa de dono para un comedor. Pero ahí está, te das cuenta cómo es lo que yo te digo. La tuya, sé lo que quieras por mi mamá, agarrar billete por billete y nada, no lo voy a decir. Pero la mía, ¿quién me la da? Si vos querés pelear conmigo. A vos querés pelear conmigo y que yo encima me pague la bolsa a mí que me han testificado. Pero vos estás loco, hermano, la verdad que esta es la gente que yo digo a veces que es desubicado está loco. ¿Me entendés lo que te digo? Te das cuenta, ¿quién es pelear conmigo? La bolsa de él, la dono a un comedor y la mía, ¿quién me la paga? La gente de camionero. Anda, que ha dicho chau. En las redes ve de todo, hermano, ve de todo, papá. Mar del Plata me encanta, papá. Sí, Maxi Santillón me vino a Mar del Plata. Mar del Plata la ciudad feliz me encanta. Es uno de los lugares que la verdad que elegiría si tengo que cambiar el lugar de vivir en Mar del Plata. Me encanta Mar del Plata. Patón. Creo que tiene vida propia fuera de lo que es la temporada. Gustavo Garrote ¿qué dijo? Gustavo Garrote que quiere raro. No se te importa la plata nomás. Y no, boludo, no me va a importar la plata si vivo de esto. Tengo casi 90 peleas ante los diseños que tienen esto. No se hace otra cosa. ¿Qué te pensás? Que lo hago porque me gusta que me pierdas así y no seas pelotudo. Me gusta la plata, hermano. Si es con lo que le voy a comer a mi familia con lo que yo hago y nada. A ver. Ah, pues también. Me estás haciendo reír mucho y estamos llegando al final de la entrevista. Y quiero que... Pero si vos acá podés un pelotudómetro. Creo que creo que esto es... Claro, hermano. Mirá vos lo que te... Es lo mismo que vos. Claro. A cualquiera que tenga un oficio ya sea el que sea que le diga che, Brian Castaño es un maestro. Me mandó un saludo justamente por uno de los chicos que estuvo y Brian Castaño. Y la otra vuelta me iré a corregir esto ahora. Porque cuando vos me preguntaste que los tres mejores boxeadores yo te había dicho dentro de lo que te nombré te había nombrado a Brian Castaño y de la página pusieron o pusito o que lo escriben que yo había dicho bueno creo que había dicho Peralta Yamil Brian Castaño y no yo la había dicho por eso a TNT Maidana había dicho TNT Maidana había dicho Peralta y había dicho Castaño y ustedes pusieron auto que también es bueno y está dentro de los valores que hoy en día este bueno bueno yo no mirá Gustavo Barrate está muy fuerte ya mandando la bolsa y ya pone tu bolsa no pero la gente dice te interesa el plato nomás y bueno o sea no creo que toda persona si vos tenés algún trabajo estable y fijo y estás dignificado por eso y después querés hacer algo porque te gusta a dolores evidentemente te va a estar al gusto y vas a hacer gratis pero si vos vas a entrenar a la mañana a la tarde luna de sábado te cuidás en la comida tomás vitamina recibí golpe y representas a bienes evidentemente que querés ganar un reito porque es tu trabajo ¿me entendés? entonces ¿cómo me va a interesar la plata? además que ahora estoy en lo último de mi carrera claro que me interesa la plata si yo con eso le doy a mi familia lo que hoy tengo pero bueno a veces picarle esto a los carruzos en tuerca parece que hay algo por privado y siempre nada escuchá ¿viste? escuchá tremendo Patón llegamos al final de esta entrevista los juegos todo pero ¿sabés qué pasa con esto? esto sin bar se caracteriza porque el entrevistado cuando termina nomina a dos boxeadores o compañeros que tuvo para que pasen por esta misma entrevista que pasaste vos ¿quiénes son los dos? bueno yo te dije a mí me gustaría que lo entreviste a mi profe a mi profe Pablo Rodríguez porque yo creo que va a dejar un mensaje muy bueno a todos los chicos que recién están empezando la forma de inventarse la forma de entrenar creo que va a ser una entrevista que va a servir mucho Pablo Rodríguez que de hecho que deben pasar de contacto y no lo pasé todavía y después compañero a Fede Grandone Fede Grandone que está en la categoría mía que aguantea conmigo que recién arranca es de Huracán y me ayuda a aguantear es loco también ese chico así sigue puede tener el futuro bocea muy bien la vida de Aguariato me gustaría por compañerismo bueno ahí a todos los chicos de obesidad 2020 que en la otra vuelta me hicieron una nota y están peleando contra contra lo que es este bueno a la obesidad así que mandarle un saludo y bueno me gustaría eso que le hagas una entrevista a Fede Grandone porque aparte puede hablar también de mí de lo que sea de gimnasio y demás y al profe Pablo Rodríguez porque puede dejar un lindo mensaje a los chicos que recién arranca y a los que también están en carrera dale Patón bueno hacemos Fede Grandone y a entrenar Pablo Rodríguez Patón llegamos al final de esta entrevista ¿cómo la pasaste? los juegos las preguntas es bien la verdad que se me pasó volando esto es lo lindo de cuando en un programa vos te sentís cómodo cuando pasa rápido no te das cuenta la verdad que muy entendido muy suelto yo también para hablar bueno vos ya ves como si yo soy así sin tabú sin filtro muy de frente y a veces trato de cuidar un poquito porque imagínate que claro bueno pero a la gente que te pregunta de esa manera tenés que responderle sutilmente porque estás en una red social o también a veces cuando vas a programas de TV ¿no? claro periodistas que a propósito te chicaneras en preguntas que sutilmente tenés que responder si no por ahí a mí me sale más el de barrio y es más fácil mandarte a la M claro bueno Patón entonces fue mutuo porque yo la verdad la pasé muy bien a vos se te pasó volando así que nada le mandamos un saludo a la gente que se sumó mucho a Gustavo Barrote tu manager que por ahí te consigo una pelea y bueno vamos a ver qué dice Gustavo Bostero dale dale la bolsa dijo algo importantísimo que la bolsa de él la dono comedor ahora la mía y no sé vos también donara o que te la consiga conseguirme la última que le pidas conmigo ¿quién te maneja? Gustavo Bostero decime quién es tu representante y tu manager así charlan con Gustavo Barrote que es el mío y llegan a un acuerdo no hay ningún problema esto es así es boxeo profesional amigo bueno gracias a todos los seguidores a todos los que tuvieron presente a esto es Sinbar por tenerme en cuenta y ser el primer entrevistado gracias Armadito que pronto pase esta pandemia y que podamos estar nuevamente juntos en la calle abrazados y dándonos afecto como lo veníamos haciendo los argentinos sin duda Patón te mando un fuerte abrazo un saludo a la gente y nuevamente muchas gracias por ser el primer boxeador que pasó por la entrevista de estos Sinbar nos vemos Patón y y y y y